¡Ah, sí! ¡Ay, allá está! ¡Los estamos comiendo! Mañana a las 11 y media, usted va a tener la posibilidad de disfrutar cocineros argentinos como todos los días porque vamos a tener platos variados para todo tipo, color y forma. Y además, cada platos que ayudan, recetas prácticas bajas en colesterol para todos. Así que atente y mañana no se lo pierdan. Le parece perfecto. ¡Salud, Buenavera y hasta mañana! ¡Gracias! Me voy de arriba que me dicen sacristán ya llegó. ¡Adiós!